Dios me le bendiga, Dios me le bendiga en esta preciosísima mañana y bueno, en esta mañana vamos a tener una palabra poderosa de parte de Dios, así que ya tú sabes, no te muevas de ahí porque ya vuelvo. Y canté chacato, que la muralla se destaneció y ese problema ya se resolvió. Gloria al Señor. Señor, aleluya, aleluya. Bel bendiciones, Dios te bendiga, buenos días. Buenos días, buenos días. Good morning, good morning, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a ver quiénes son esas personas que se están conectando en esta preciosísima mañana. Gloria a Jesús. Karina, Dios te bendiga. La vida y toda creación. Aleluya. Gloria al Señor en esta poderosa mañana. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Sí, que reche. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Y bueno, en esta mañana vamos a estar hablando de las etapas. Las etapas que tiene que pasar la oruga para convertirse en mariposa. Oh, gloria al Señor. Yo sé que esto te va a bendecir. Oye, cuando yo pienso esto, bendigo mi vida. De verdad que sí. Gloria al Señor. Dice Chudelka, gloria a Dios. Amén. Chudelka, bendiciones. Gabi, mi amor, bendiciones. Bendiciones para ti allá en Argentina. Búsa bendiciones. Amén. Aleluya. Cantar así. Pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Ay, qué listo. Pronto vendrá mi rey. Gloria al Señor. Jesús pronto vendrá. Señor. Vamos, cántale. Ay, habrá justicia cuando llegues. Todo será nuevo. Aleluya. Él es fiel y Él es verdadero. Jesús pronto vendrá. Señor. Aleluya. ¿Quién es ya? Despierta en los santos. Vamos, despierta. Vamos, despierta en esta mañana. Renace en esta mañana. Gloria al Señor. Jesús pronto vendrá. Oh, mi alma. Te glorifica, Rey de Reyes. Ay, como novia esperándote. Ay, te estoy esperando. Anuncia. Preparada, Señor. Estoy preparada. Estoy preparada. Oye, estoy preparada. Estoy esperando por ti. Aleluya. Dios pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Ay, Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya. Mi alma, te alaba y te bendice en esta preciosa mañana, mi rey. Te adoro. Te bendigo. Te doy gracias. Oh, Rey de Reyes. Andreina, mi amor, bendiciones, corazón. Bendiciones para ti allá en Venezuela. Ella dice, muy buen día. Bendiciones hermosas del Señor desde Venezuela. Bendiciones para toda mi gente de Venezuela. Bendiciones para mi gente de Colombia. Mi gente de Argentina. Mi gente de Puerto Rico. Mi gente de República Dominicana. Mi gente de aquí de Estados Unidos. Oh, gloria al Señor. Oh, aleluya. Dice Karina. Profeta declara un cerco de ángeles peleando los ataques del enemigo para su vida. Ninguna arma forjada prosperará contra usted y toda maquinación del diablo cae a tierra. Gracias, Karina. Amén. Yo recibo esta palabra, Karina. Gracias, mi amor. Oh, gloria al Señor. Corazones que esperan por ti. Gloria al Señor. Tienen que cantar así en esta preciosa mañana. Y es que pronto, pronto, pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Dios mío, aleluya. Pronto vendrá. Jesús. Jesús. Ay, está bien, está bien. Gloria al Señor. Jesús pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Señor. Ay, gracias, Rey. Porque tenemos esta esperanza, esta promesa de que tú vas a venir. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa es la gente que le da gracias. Aleluya. Porque Él, aunque nosotros nos rebelamos en contra de Él, aunque cada cual se apartó por su camino, Dios mío. Él decidió, alabanza, regresar. Regresar a esta tierra, venir a esta tierra, morir, resucitar y salvarnos. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Y venir a buscarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Pero vamos a empezar con esta palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Esta palabra nos va a bendecir poderosamente en esta palabra. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero entrar rápidamente en esta palabra, Dios. Aleluya. Aleluya. Si Él desacordará. Vamos a entrar en esta poderosa palabra en esta mañana. Oh, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Eh, ya está aquí más hoy. Ay, santo. Gracias, Espíritu. Oye, hay alguien que Dios le va a ministrar en esta mañana, Dios mío. Hay alguien que Dios le va a hablar en esta mañana gloriosa. Oh, alabanza. Mira, comparte esta palabra ahora mismo. Comparte este video porque hay alguien que necesita conectarse. Comparte esta palabra. Bueno, este momento lo vamos a dejar. Vamos a sacar este espacio para compartir esto ahora mismo. Compartirlo ahora mismo en vivo. Para que alguien más se conecte en esta palabra. Porque hay alguien que tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Vamos, este momento lo vamos a sacar para compartir esto. Vamos. Yo voy a estar checando aquí quiénes son los que están compartiendo esto ahora mismo. Oh, porque no vamos a empezar hasta que tú lo compartas. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Porque hay alguien que necesita recibir esta palabra. Y que si tú no se la compartes, no la vas a poder recibir. Oh, Dios mío. O sea, que Dios está contando contigo para que tú compartas esto en este mismo momento. Gloria al Señor. Oh, porque yo no sé. Hay alguien que Dios le quiera hablar específicamente. Hay alguien que está en una de estas etapas. Hay alguien que Dios quiere ministrar a su corazón en esta mañana. Gloria al Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver la gente que está haciendo esto. Vamos a ver. Aleluya. Ya yo lo compartí. Oh, maldita. Vamos a ver la gente que lo está compartiendo. Ponme ahí. Ya lo compartí. Ya lo compartí. Ya lo compartí. Vamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No vamos a empezar hasta que ustedes me pongan ahí que ya lo compartieron. Que ya lo compartieron. Que ya lo compartieron. Gloria al Señor. Porque hay alguien que necesita recibir esta palabra. Si no se la comparte, esa persona no la va a recibir. Oh, gloria al Señor en esta mañana. Oh, gloria al Señor en esta mañana. Espíritu Santo. Amén. Que lo compartí, dijo ella. Gloria al Señor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Eso no te cuesta. No está pagando por compartirlo. Amén. Así que deja, deja, deja la mezquinidad y comparte. Oh, gloria al Señor. Amén. Dice América. Ya lo compartí. Dice Bel. Ya lo compartí. Dice Karen. Ya lo compartí. Amén. Gloria al Señor. Porque la gente está como que si eso le cuesta un dólar. Como que si eso le cuesta 100 dólares. El compartir una palabra de parte de Dios. Para que otro sea bendecido. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Es más. Hay gente que ven esto y ni siquiera like le da. Para que tú lo ves si tú no le vas a dar like. Para que tú lo ves si tú no lo vas a compartir. Porque son miles de personas que lo ven. Eh, yo veo, a veces hay videos míos que yo veo 500 personas lo vieron. Y yo veo, ven acá, ¿cuánta gente lo compartieron? Porque es que para que tú lo ves si tú no se lo vas a compartir a alguien. Hay gente que tiene que dejar esa mala maña. Que tiene que dejar esa malicia del diablo. Oh, gloria. Porque si tú fuiste bendecido a través de esto. Tú tienes que compartírselo a alguien. Deja de querer quedarte con la bendición para ti solo. Pero, oh, gloria al Señor. Oh, gloria, hasta en eso la gente tiene que aprender. Gloria al Señor. Oh, Espíritu, o sea, dice Gaby, amén, ya lo compartí. Amén, gloria al Señor. Ahora vamos a empezar con esta palabra en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Y vamos a orar primeramente, antes que todo. Vamos a orar al Señor en esta preciosa mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Por lo que tú estás haciendo, Dios mío, por lo que tú harás. A través de esta palabra, Señor. Padre, habla a tu pueblo. Yo antes reprendo toda malicia del infierno. Que se quiera levantar en contra de esta palabra. Ejeda, jima, sohaba, sataraba y amataya. Señor, habla conforme a la necesidad de tu pueblo en esta mañana, Señor. Padre, que en esta mañana podamos abrir nuestros corazones para recibir. Abra nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría, conocimiento. Dios mío. Oh, Señor, habla en mi vida en esta mañana. Habla la vida de cada uno de los que me ven. De cada uno de los que está conectado conmigo en el Espíritu. De cada uno, Espíritu Santo, los que van a recibir esta palabra en vivo. Y los que lo van a ver en la transmisión. Oh, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Aleluya. Y vamos a empezar leyendo. Gloria al Señor. Como me lo tengo aquí. Oh, Rey de Gloria, Espíritu Santo. Aleluya. Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a buscar en Ezequiel 16.6. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Aleluya. 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 Rey de Reyes. Vamos a buscar en Ezequiel. Gloria al Señor. Ezequiel 16.6. ¿Qué pasó a ti? En un momento. Se me cambió. Aleluya. El diablo como que no está muy contento con esta palabra que te he impartido ya. Alina, mi amor. Dios te bendiga, corazón. Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno que nos estás acompañando en vivo, mi amor. Amén. Vamos a estar orando por tu hogar y por tu casa. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Espérame, que se me fue esto aquí. Entonces, se me cerró. Se me cerró. Dios mío. Increíble. El diablo como que no está muy contento con esto. Pero vamos a partir esto de esta mañana. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Vamos primeramente a leer en Ezequiel 16. En el capítulo 16, en el capítulo 16, en el capítulo 16, en el verso 16, amén. Oh, mi alma te alaba, Rey de Gloria. Oh, Jesus. Y dice, Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya. Señor, ¿dónde está la gente que lo tiene? ¿Dónde está la gente que buscó su Biblia allá? ¿Dónde está la gente que buscó su Biblia? Aleluya. Y dice, aquí el 16, 6, dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, sí. Te dije, mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Oh, Gloria al Señor. Oh, Gloria al Señor, que Dios ha declarado una palabra de vida para ti. El Señor ha declarado una palabra de vida para ti. Oh, Gloria al Señor. Y la primera etapa de la metamorfosis de la mariposa, primero ella tiene que ser un huevo. Vamos a leer y dice, en la etapa de huevo de la mariposa, dice, las mariposas no son diferentes a otros insectos porque también vienen de un huevo. La hembra pone los huevos en una planta. La mayoría de las veces escoge una especie de planta en particular, la cual las crías podrán comer cuando salgan de los huevos. La mayoría de los huevos de mariposa son extripados, o sea, son destruidos. Y la mayoría de especies ponen muchos huevos de una vez, incrementando las posibilidades de que alguna sobreviva. Ponen los huevos cada estación, excepto en el invierno. Esto depende de la especie de mariposa, el clima y otros factores, como la disponibilidad de comida. O sea, en la primera etapa, cuando la mariposa pone los huevos, Gloria al Señor, la mayoría de ellos son destruidos. Entonces, ¿qué hace la mariposa? Ella pone muchos huevos para aumentar la posibilidad de que alguno de esos huevos sobreviva. Dios mío, oh, Gloria al Señor. ¿Cuánto, cuán parecido es esto a la primera etapa de tu vida? La primera etapa de tu vida, tú tienes que correr por tu vida, tú tienes que luchar por tu vida para ser tú quien llegue primero a ese óvulo. Oh, Gloria al Señor. Oh, Gloria al Señor. De todos esos extermas que salieron corriendo, tú fuiste el primero. Tú fuiste el primero que llegaste, tú ganaste esa carrera. Por eso estás en este lugar el día de hoy. Oh, muchos de ellos son destruidos. Y esta mariposa pone muchos huevos. Simplemente para aumentar la posibilidad de que alguno de ellos sobreviva. Oh, Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Entonces, ¿qué? Tú sobreviviste a esa primera etapa de huevos. Oh, Gloria al Señor. Oh, Gloria al Señor. Tú sobreviviste. ¿Por qué? Pero, ¿por qué sobreviviste? ¿Por qué no te destruyeron junto con los demás? ¿Por qué no te abortaron? Oh, Gloria al Señor. Porque Dios declaró una palabra de vida sobre ti. Es que cuando Él te vio en tu sangre, Él dijo, vive. Él dijo, vive. Mira, tú no vas a encontrarte entre los huevos a los que van a destruir. Tu huevo no se va a encontrar entre los que van a ser estripados. Porque el tuyo, yo he decidido que viva. Oh, Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, y esa es la primera etapa, Gloria al Señor. Y tú sobreviviste a la primera etapa. ¿Por qué? Porque Dios declaró una palabra de vida sobre ti. Luego tú entras en la segunda etapa. En la segunda etapa. Aleluya. Dice así, dice, en muchos casos, una larva podrá comer el cascarón para salir del huevo en aproximadamente una semana. Dice, cuando emerge, se llama oruga. Y todo lo que hará será comer. La oruga crecerá algunas veces, cien veces en su tamaño cuando haya salido del cascarón. Cambiará su piel de cuatro a cinco veces conforme crece. Normalmente, tienen varios pares de patas. Y pueden ser de una variedad de colores, ya que cada especie de mariposa tiene diferentes combinaciones de color. Una vez que la oruga ha crecido lo suficiente, comenzará la etapa de crisalida. Durante la etapa de larva, durante la etapa, aleluya, de larva, hay muchas muertes entre las orugas. Ya que los depredadores, como los ratones, los pájaros y otros insectos, los atacan y los devoran. Los mismos. En esta etapa, tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú estás naciendo espiritualmente, cuando todavía tú no has crecido al nivel en el que Dios quiere que tú crezcas. Oh, gloria al Señor. Tú tienes que tener mucho cuidado. Porque los depredadores, los ratones, los pájaros, los devoradores, Dios mío, andan detrás de ti. Para tratar de devorarte en tu primera etapa. Para tratar de devorarte en tu primera etapa. Cuando aún estás saliendo del cascarón. Cuando estás empezando tu ministerio. Oh, gloria al Señor. Cuando tú apenas estás dando los primeros pasos en el Evangelio. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tienes que tener cuidado. Porque los devoradores andan detrás de ti. Dice que en la etapa de larva hay muchas muertes entre las orugas. Ya que los depredadores como los ratones, los pájaros y los insectos los atacan y los devoran. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú puedas llegar a ser mariposa. El enemigo no quiere que tú puedas llegar a una madureza espiritual. El enemigo no quiere que tú puedas crecer en el Evangelio. El enemigo no quiere que tú puedas avanzar en tu ministerio. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces los devoradores vienen y atacan. Y hay muchas muertes entre las orugas. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé en qué etapa tú estás. Oh, gloria al Señor. Pero tú estás entre las orugas que no van a poder ser destruidas por el devorador. Oh, gloria al Señor. Porque es que Dios ha declarado una palabra de vida sobre ti. Oh, mi alma. ¿Te la ves? ¿Qué dices? Que dice aquí. Que cuando ella emerge. O sea. Esta oruga. Para poder sobrevivir. Ha tenido que tener una palabra de parte de Dios. Porque en su primera etapa de huevo. Todos los demás huevos fueron estripados. Pero el de ella pudo ser preservado. Pero el de ella pudo ser preservado. Pero ella tuvo que luchar para salir del cascarón. Ella tuvo que comerse ella misma el cascarón. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Para poder salir. Dios mío. Espíritu Santo. Ella tuvo que comerse el cascarón. Ella tuvo que comerse el cascarón. En el día de hoy. Tú tienes que identificar cuál es el cascarón que te está impidiendo salir. Que te está impidiendo caminar. Que te está impidiendo avanzar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque tú necesitas comerse el cascarón. Tú necesitas salir y necesitas avanzar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Para que tú puedas entrar en tu tercera etapa. Oh, gloria al Señor. Y la tercera etapa. Es la crisalida. Se llama crisalida. La tercera etapa. O sea, es donde te están preparando para tu salida. Oh, Dios mío. Es donde te están preparando alabanza. Gloria al Señor. Te están preparando para tu mayor salida. Oh, mi alma te alaba. Y dice, crisalida. Se llama esa etapa. Y dice, la oruga totalmente crecida. Unirá su abdomen a una superficie como una rama. O parte inferior de una hija. Como una sustancia sedosa. Y comenzará a cambiar su piel por primera vez. Dios mío. Es que después que tú pasas la primera etapa y la segunda etapa. Estás lista para cambiar de piel. Oh, gloria al Señor. Estás lista para cambiar de piel. Oh, mi alma te alaba. Espíritu Santo. Aleluya, rey de reyes. Óyeme. Y es que cuando esta oruga sale, cuando esta oruga, aleluya, sale del cascarón. En la primera etapa, ella lo único que hace es comer. Quiero decir, en la segunda etapa, en la segunda etapa, en la etapa de larva, ella lo único que hace es comer. O sea, alimentarte. Después que ella rompe el cascarón para salir, ella lo único que hace es alimentarte. Tú tienes que romper el cascarón que te está impidiendo avanzar. Tienes que romper ese cascarón y tienes que comenzar a comer. A comer. Porque hay una etapa en la que tú tienes que sentarte a comer. Tú no puedes querer salir del cascarón para lanzarte a la etapa de crisalida. No. Tú tienes que durar un tiempo comiendo. Sentada. Comiendo en algún lugar donde Dios te haya puesto. Dice que cuando emerge, se llama oruga. Y todo lo que hará, será comer. Porque cuando tú estás en la etapa de oruga, tú tienes que sentarte. Cuando tú acabas de salir del cascarón, tú tienes que sentarte en un lugar. Sentarte en la iglesia. Simplemente a comer. A recibir. A ser entrenada. Capacitada. ¿Para qué? Para que tu fundamento sea firme. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Si yo estoy aquí el día de hoy. Primero que todo fue porque tengo una abuela que me llevó a la escuela dominical desde chiquita. Y desde chiquita recibí a Jesús. Aunque no estaba sirviéndola al Señor. Hasta que yo tuve el encuentro con el Señor. Amén. Pero también si estoy parada aquí. Es porque yo me senté por varios años en una iglesia. A recibir el fundamento que yo necesitaba. Yo duré varios años sentada en una iglesia solamente comiendo. Comiendo. En Chaldo, Norte Carolina, en la iglesia de Lido de los Valles. Que bendigo a esa iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo a esos pastores. Bendigo a ese pueblo en el nombre de Jesús. Vengan a salir. O porque yo siempre pude recibir una palabra de parte de Dios en ese lugar. Porque ahí fue donde me dieron a mí el fundamento firme. Para que hoy en día yo pudiera estar firme. Para que yo pudiera estar de pie en el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Porque es que en el camino tú vas a tener que enfrentar muchas cosas. Pero lo importante es que tú te mantengas de pie. En el camino tú vas a fallar muchas veces. Pero lo importante es que tú te mantengas de pie. Y yo estoy de pie. Para la gloria del Señor. Y seguiré de pie. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Porque mi casa está fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? En la primera etapa, en la etapa de larva. Tienes que comer. 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 Oye, lo único que esa larva hace es comer cuando sale del cacarón. Tienes que romper el cacarón. Y comenzar a comer. Aleluya. O sea, que tú no puedes estar brincando de aquí para allá de allá para acá. Siéntate en un lugar a comer. Amén. Entonces, cuando pasa esta etapa. Entra la etapa de Cris Salida. Que es que donde Dios te está preparando para tu salida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Que la lugar totalmente crecida se unirá su abdomen a una superficie como rama o parte inferior de una hija. Como una sustancia sedosa y comenzará a cambiar su piel por primera vez. Ok. Y después que tú ya comiste. Tuviste la etapa en la que tú te sentaste. Comiste. Ya. Terminó esa etapa. Ahora tú entras a la etapa en donde tú vas a por primera vez cambiar de piel. Dios mío. No está la gente que está lista para cambiar de piel. Yo no sé en qué etapa tú estás. ¿Verdad? Pero llega esa etapa en donde Dios te está preparando para tu salida. Y entonces por primera vez tú comienzas a cambiar de piel. Y dice, esta es la etapa de Cris Salida. Y cada especie tendrá una apariencia distinta en esta etapa. En esta, la anatomía del insecto está cambiando. Dios mío. Es que la palabra que te han sembrado durante todo ese tiempo que tú estás. Come, come, come y come. Dios mío. Ale, tú comienzas a cambiar de piel. Ale, tú comienzas a parecerte más a lo que Dios ha dicho de ti. Día a día tú comienzas a parecerte más. Día a día, gloria al Señor. Tu anatomía comienza a cambiar. Dice, la oruga se está convirtiendo en una mariposa. Dios mío. Dios mío. En una mariposa adulta. Dentro de un capullo protector. Dios mío. El capullo, también conocido como Cris Salida. O sea, lo que te está preparando para tu mayor lanzamiento. Oh, gloria a Dios. Dice, a menudo se camuflajea para evitar la mirada de los depredadores. O sea, que en la etapa donde tú estás en el capullo. Donde tú estás en la etapa de Cris Salida. Donde Dios te está preparando para tu mayor salida. Para tu mayor lanzamiento. Todavía estás en peligro de morir. Porque, ¿por qué Dios te camuflajea en el capullo? ¿Por qué Dios te camuflajea? Porque todavía Él necesita esconderte. Esconder lo que Él está haciendo en ti. Porque lo que Él está haciendo en ti, Él tiene que hacerlo en privado. Lo que Él está haciendo en ti, Él tiene que hacerlo en secreto. En el capullo. Camuflajeándote de los enemigos, de los depredadores. Ah, mira, hay veces que Dios va a hacer que a ti todo te salga mal. Y que aparentemente todo se te está cayendo. Simplemente para que Dios pueda alejar a cierta gente. Porque hay cierta gente que van a estar contigo cuando todo te está saliendo bien. Pero cuando ellos ven que todo se te está derrumbando, son los primeros que van a sacar bien. Son los primeros que van a decir, no, yo no conozco a esa mujer. Ah, el ministerio de esa mujer, no, yo no lo conozco, ¿no? Porque ellos están viendo que a lo mejor todo se te está derrumbando. Y ellos son los primeros que van a salir. Y Dios tiene que hacer que todo, Dios tiene que camuflajear lo que Él está haciendo contigo. Para entonces, Él lanzarte a tu mayor lanzamiento. Pero ya tú sabiendo quiénes son los que realmente están contigo. Pero ya tú sabiendo quiénes son los que realmente. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Quiénes son los que realmente están contigo? ¿Y quiénes son los que realmente tienen que salir de ti? Oh, y así es que es bueno. Así es que es bueno porque el problema es que hay cierta gente hasta alrededor que como ven que todo te está saliendo bien. Ellos se apegan de ti porque ven que todo está bien, que las luces están sobre ti. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! Pero entonces, Dios tiene que permitir, tiene que camuflajearte. Oh, tiene que permitir ciertas cosas. Porque el problema es que si tú eres bendecido, tú vas a agarrar y vas a bendecir a esas personas. Pero el problema es que Dios no quiere que tú los bendigas. Dios quiere sacártelos del lado porque Dios sabe cuál es el corazón que ellos se cargan. Oh, mi alma te la viva. Dios va a tener que camuflajearte de esos depredadores. Oh, Dios va a tener que camuflajearte de esos, de esos, ¿cómo se llama este hombre? De esos labanes. De esos labanes. Tú sabes, yo te he dicho aquí quiénes son los labanes. Que son aquellos que siempre están buscando qué es lo que pueden conseguir de ti. Son aquellos que nada más te escriben cuando ellos quieren que tú lo ayudes a que lo inviten en una iglesia. ¡Ay, Dios mío! Son aquellos que nada más te escriben cuando ellos quieren que tú le abra una vuelta. Gloria al Señor. Son aquellos que nada más están mirando lo que tú tienes en la mano para ver qué pueden conseguir de ti. Oh, mi alma te alaba el Espíritu Santo. Ah, pero ellos no te llaman para ver qué tú necesitas de ellos. No, ellos no te llaman para eso, ¿no? Ellos no te llaman para eso. Oh, mi alma te alaba. Y Dios te va a camuflajear. Dios va a hacer que aparentemente todo se vea que se te está cayendo. Ah, aleluya. Pero es que Dios te está preparando para tu salida. Estás en la etapa de crisalida. Vas a salir a tu mayor lanzamiento, a tu mayor gloria, a tu mayor victoria. Oh, mi alma te alaba Espíritu Santo en esta poderosa mañana. Oh, Rey de Reyes. Y dice, dice, puedes tomar unas cuantas semanas para completar su transformación. O sea, tú no te vas a transformar de la noche a la mañana. Hay gente que está pensando que tú te vas a transformar de la noche a la mañana. No, no, no. Espérame, tomó un proceso para que Jacob fuese Israel. Tomó un proceso, mi amor. Señor, todo es un proceso. Y este proceso de oruga mariposa es de cuatro etapas. No es de una etapa. No es de dos etapas. No es de tres etapas. Así que si tú ves que yo cometí un error, dos errores, tres errores y cuatro errores, estate tranquilo porque estoy en proceso. Estate tranquilo porque me están formando, me están preparando para mi salida. Oh, gloria al Señor. Oh, mi alma te alaba Espíritu Santo. Esto es un proceso de cuatro etapas. Oh, Espíritu de Dios. No es la gente que me está entendiendo esta palabra en esta mañana, gloria al Señor. No es la gente que está entendiendo esta poderosa palabra en esta mañana y que está entendiendo. Óyeme, ¿en qué etapa tú estás? Aleluya. Dios te va a camuflajear. Cuando Dios se está preparando para lanzarte, Él te va a camuflajear en el capullo. Él te va a camuflajear en el capullo. Sí, Señor. Para librarte, para librarte de la mirada de los depredadores, para librarte de la mirada de los labanes. ¿Por qué que los labanes tienen que salir antes de que tú te conviertes en mariposa? Ay, Dios mío. Los labanes tienen que salir antes de que tú te conviertes en mariposa, mi amor. ¿Por qué que los labanes no van a poder disfrutar? No. Rebeca salió. Rebeca salió de ahí, de la tierra de los labanes y se metió a la tierra de los quizás. Los que siembran uno y cosechan cien. Oh, gloria. Esta está la gente que le gusta sembrar en el reino. Oh, ¿dónde está la gente que va a dar su ofrenda en esta mañana? Esto es un culto, miren. Esto es un culto. Esto es un culto. Por lo tanto, usted tiene que darle su ofrenda al Señor en esta mañana. Usted puede entrar a www.madelineleben.org y dar su ofrenda al Señor en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Alabanza. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y vamos a seguir aquí. Dice, ok, la cuarta etapa. La mariposa adulta eventualmente emergerá con sus alas húmedas y arrugadas. Oye, a lo primero, tú vas a emerger. Pero tus alas todavía van a estar húmedas y van a estar arrugadas. O sea, todavía, todavía tu bata media rara. Todavía tu bata media rara, pero tú estás en proceso para extender tus alas. Oh, alabanza. Pero tú estás en proceso para extender esas alas que a lo mejor ahora mismo se están viendo arrugadas. Pero estate tranquila, porque tus alas se están viendo arrugadas. Aparentemente tú no estás volando. Aparentemente tú estás de que, no, espérate, porque es que esa mujer como que está rara. No, no. Ay, tranquilo. Tranquilo, está bien. Mis alas están arrugadas ahora mismo. Pero estate quieto. Ay, que mi momento de levantar mis alas está llegando. Oh, gloria. El momento de levantar mis alas está llegando. Gloria al Señor. Dice, pero rápidamente se expandirán. Oh, eso. Oye, y eso es rápido. Eso es rápido. Eso es rápido. Eso es así. Rápido. Dice, pero rápidamente se expandirán. Al oír bombeando sangre a las venas de las alas. Ay, Dios mío. Ay, gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Oh, mi alma te alada. Oye, eso es rápido, manita. Es que es rápido. Ella va a salir con las alas húmedas y arrugadas. Pero eso es para confundir a la gente. Ay, Dios mío. Es que los que no están en el Espíritu se van a confundir en esta vuelta. Oh, gloria al Señor. Dice, pero rápidamente se expandirán. No, Dios mío. Eso va a ser algo rápido, sobrenatural. Y poderoso. Rápidamente se expandirán al ir bombeando sangre a las venas de las alas. Dios mío. Ay, Dios mío. Hay gente que Dios le está diciendo, mira, te llegó el tiempo y la temporada en la que yo estoy bombeando sangre a las venas de tus alas. Dios mío. Espíritu Santo. Eh, llegó el tiempo y la temporada en la que yo estoy, yo estoy bombeando sangre a las venas de tus alas. Oh, porque es que ya no vas a estar, ya no vas a andar con las alas arrugadas, no. Eso fue simplemente cuando tú estabas saliendo del camuflaje. Para que la gente, los depredadores que yo quería que salieran de ti, tenían que salir. Oh, gloria al Señor. Ahora tú vas a comenzar a volar. Vas a comenzar a expandir las alas. Y eso va a ser rápidamente. Rápidamente. Es que no me va a tardar mucho. Es que te estoy bombeando sangre a las alas. Te estoy bombeando sangre a las venas de las alas en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice. Tendrá la habilidad de volar una hora después de salir del camuflaje. Ay, Dios mío. Esto va a ser rápido. Ay, esto no se va a tardar mucho, mi amor. Esto va a ser rápido y va a ser algo sobrenatural. Oh, porque dice las palabras del Señor en Jeremías. Oye, yo acelero mi palabra para ponerla por obra, te dice el Señor en esta mañana. Eso va a ser algo rápido, que tú vas a extender tus alas rápidamente y vas a comenzar a volar. Vas a comenzar a alcanzar lo que Dios ha diseñado, lo que tú tienes que alcanzar en este tiempo. Oh, mi alma te alaba y dice. Tendrá la habilidad de volar una hora después de salir del capullo. Dios mío. Esto es rápido. Yo quiero que la gente busque ahí. Oye, búscate Jeremías. Rápido. Rápido. ¿Por qué esta palabra es para ti en esta mañana? Oye, esto es profético en esta mañana aquí. Dios mío, Espíritu de Dios. Alabanza. Oh, Jeremías capítulo 1, el verso 12, dice. Y me dijo que, oh, bien has visto. Oh, alabanza. Bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Oye, esta mariposa tendrá la habilidad de volar una hora después de salir del capullo. Ay, Dios mío. Espíritu Santo. Esta mariposa sobrevivió a la etapa del huevo. Sobrevivió a la etapa de larva cuando ella estaba en peligro de ser destruida, de ser estripada, de ser devorada. Gloria al Señor. Porque el problema es que la gente no sabe qué es lo que tú has pasado. La gente no sabe lo que tú has pasado, lo que tú has vivido, las etapas de tu vida, los errores que has cometido, las veces que le has fallado al Señor. Todo lo que ha pasado en tu vida, ellos no saben. Entonces ellos creen que el suceso es de la noche a la mañana. No, no, no. Éxito y el suceso no es de la noche a la mañana. Esto es, mi amor, que es etapa tras etapa que hemos ido avanzando. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Ah, esto es etapa tras etapa. Es que vencimos la etapa del huevo cuando me querían estripar. Es que vencimos la etapa del arba cuando los devoradores me querían despedazar. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria. Es que tuve que pasar por la etapa de crisalida. Oh, Espíritu Santo, alabanza. Aleluya. Es que yo tuve que sentarme en la etapa del arba. Yo tuve que sentarme a comer solamente. Cuando yo emergí y me comí el cacarón que me estaba impidiendo ver la gloria de Dios. Yo tuve que sentarme por par de años a comer. En una casa. En una iglesia. Amén. Oh, aleluya. Entonces tuve que sobrepasar la etapa de crisalida. Amén. Donde yo estaba, donde yo estaba. Aleluya. Siendo camuflajeada. Donde nadie creía en mí. Amén. Donde yo estaba siendo camuflajeada. Y todo a mi alrededor se me estaba cayendo. Simplemente porque Dios quería formar algo en mí. Simplemente porque Dios quería alejar de mí. A los que, a los que, a los que, a los que, a los que querían simplemente sacar algo de mí. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Y yo tuve que pasar por crisalida. Porque yo se me estaba preparando para mi mayor salida. Oh, Espíritu de Dios. Está la gente en este lugar. Dios mío. ¿Dónde está la gente en este lugar? Ey. Oye, entonces, pude al fin llegar. Pude al fin llegar a convertirme en mariposa. Pero cuando me convertí en mariposa. Cuando pasé el proceso. Tuve que emerger. Y mis alas aún estaban húmedas. Y aún estaban arrugadas. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aleluya. Espíritu Santo. O sea que hay ciertas cositas que todavía el Señor tiene que bombearle sangre. Oh, Espíritu. Hay ciertas cositas que todavía el Señor tiene que bombearle sangre. Oh, y esto es un proceso. Es etapa tras etapa. Pero lo que Dios va a hacer ahora lo va a hacer rápido. Porque dice, oye. Pero rápidamente se expandirán. Ay, Dios mío. Al ir bombeando sangre a las venas de las alas. Hay gente en esta mañana que están recibiendo la sangre. Que están recibiendo la sangre de Cristo en esta hora. Que están bombeando sangre a esas alas. Que a lo mejor le estaban arrugadas. Que a lo mejor tú ya no querías volar. Oh, Espíritu Santo. A lo mejor tú ya no querías volar. Dios mío. Ya está aquí más o más allá. Ahora más allá. Aquí a más allá. A lo mejor tú ya no querías volar. Ay, Dios mío. A lo mejor te convertiste en mariposa. Y el proceso ha sido tan grande para poder llegar a convertirte en mariposa. Y ahora que eres mariposa. Tus alas están húmedas y están arrugadas. Oh, my God. Pero date tranquila. Date tranquilo. Porque es que rápidamente se van a expandir. Ay, Dios mío. Oye, rápidamente se van a expandir. Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Y dice. Tendrá la habilidad de volar una hora después de salir del capullo. Tendrá las patas y antenas más largas que cuando era una oruga. Dios mío. Dios mío. Tendrá las patas. Ey, sata aquí más allá. Y tendrá las antenas. Ay, mamá. Las antenas más largas. O sea, tu discernimiento. Ay, Dios mío. Tu sabiduría. Tu conocimiento. Tus antenas. Ay, vas a estar conectada con el cielo. A un mayor nivel. Dios mío. Vas a poder declarar. Oye, después que pasas todas estas etapas. Tú puedes declarar. Padre. Te oí das que he oído. Pero ahora mis ojos te ven. Oh, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Tu nombre. Espíritu Santo. Y dice las mariposas. Tendrán las patas y las antenas más largas. Que cuando eran orugas. Junto con ojos compuestos. Dios mío. O sea, que es tu visión. Ay, mi madre. Oye, las antenas van a ser más largas. Tus ojos van a estar. Ay, Dios mío. Espíritu Santo. A otro nivel. Es a otro nivel. Aleluya. Aleluya. Rey de reyes. Y Señor de señores. Dice. Las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. Y algunas especies no comen en esta etapa. Te estoy diciendo. En esta etapa donde tú llegas allá a mariposas. Tú tienes que cuidar lo que te comes. Porque el diablo va a usar lo que tú te comes en tu contra. O sea, es que la gente tiene que entender que absolutamente todo a nuestro alrededor el diablo lo está utilizando en nuestra junta. Por lo tanto, tú tienes que cuidar de tu cuerpo. Porque es que dos más dos son cuatro. Si tú te metes droga, tú vas a terminar con una sobredosis. Dos más dos son cuatro. Amén. Dos más dos son cuatro. Que si tú comas, tú tienes más riesgo de adquirir cáncer. Entonces, dos más dos son cuatro. O sea, si tú te comes lo que tú no te tienes que comer, lógico. Tú estás más riesgo de que te dé un ataque al corazón. Dos más dos son cuatro, mi amor. Que la gente está, yo no sé, está loca. Dos más dos son cuatro. Entonces, si tú no te cuidas, tú no vas a poder cargar con el plan y el propósito de Dios. Oye, el diablo está simplemente buscando acortar tu vida. Desde la primera etapa, el diablo está buscando acortar tu vida. Entonces, tú no le puedes dar la entrada comiéndote lo que tú sabes. Oye, no te estés comiendo la manzana. Se ve rica a los ojos. Ese hamburgues se ve buenísimo a los ojos. Pero te hace daño. Esa pizza y todos esos carbohidratos te hacen daño. Y tú tienes que cuidar de tu cuerpo. Y tienes que tomar dominio propio en esta temporada. ¿Qué dice ahí? Dice, las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. O sea, en esta etapa, tú tienes que decir, oye, no solo de pan vivir el hombre. Más de todas palabras que salen de la boca de Dios. Este no es el tiempo de andar comiendo. Este es el tiempo de reproducirme. Este es el tiempo de reproducirme. Este no es el tiempo de estarle dando rienda suelta a mis apetitos. No. No. Oh, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, otras obtienen energía de fuentes con el néctar de las flores. O sea, en esta temporada tú tienes que escoger bien qué es lo que te vas a comer. Esta mariposa ya no anda comiendo hojas. No. Eso era cuando ella era uruca. Pero ahora que ella es mariposa, ella se encarga de ir al néctar de las flores. Dios mío. Ella agarra su energía del néctar de las flores. Dios mío. Ella ya no anda revolcándose con las hojas. Ni desbaratando hojas. Ay, Espíritu. Es que su comida cambió. Es diferente. Su dieta cambió. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Ahora ella puede escoger mejor. Ay, Dios mío. Y la gente no entiende. Que cuando tú tomas dominio propio de tus apetitos, tú vas a poder tomar dominio propio de muchas otras áreas de tu vida. Es una cadena, mi amor. Es una cadena de buenas decisiones. El éxito es complementado simplemente de una cadena de buenas decisiones. Tú quieres seguir comiendo. Comiendo lo que no te hace bien. Yo creo que tú pienses en cuántas libras tú vas a estar de aquí a cinco años. Si tú sigues comiendo así como tú estás comiendo. Ajá. Y por eso es que tú ves que hay muchos pastores que le dan ataques cardíacos claros porque no se cuidaron. ¿Entendiste? No se cuidaron. Entonces, ¿qué? Dos más dos son cuatro, mamacita. Dos más dos son cuatro. Aleluya. Y gloria al Señor. Vamos a cerrar en esta mañana. Diciéndote que tú tienes que saber escoger bien. ¿Qué dice? Las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. En esta vuelta tú tienes que decirle al diablo como le dijo Jesús. Mira, no solo de tan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios dice, oye, mi Dios te ha interesado en todas las áreas de tu vida. Tú no creas que a Dios no le importa ni que lo que tú te comes. No. Por eso que hay un diablo que se llama el diablo de glotonería. Porque es el diablo que te hace comer todo. Todo para que tú deformes el templo del Espíritu Santo. Para que tú lo deformes, para que tú lo desfigures. Y después, eso te causa depresión y te trae problemas emocionales. Es que es una cadena, mi amor. Es algo pequeñito. Se convierte en algo así de grande. Es una cadena. Oh, mi alma te alaba Espíritu Santo. Sé cuánta gente me está entendiendo en esta preciosa mañana. Aleluya. Y entonces, ¿qué dice? Las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. Y algunas especies no comen en esta etapa. Otras obtienen su energía de fuentes como el néctar de las flores. Dios mío. Aleluya. Y mis amores, con estas palabras yo los quiero dejar en esta mañana. Tú no sé en qué etapa estás. Examínalo tú. Por eso esta transmisión se llama ¿En qué etapa estás? Así que mis amores, los voy a dejar en esta mañana. Y nos vamos a despedir en esta mañana con esta alabanza. Y dime, ¿en qué etapa estás? Oh, gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Señor, gracias por esta palabra poderosa. Que tú nos has impartido en esta preciosa mañana. Y clamo por cada uno. Clamo por cada uno en esta mañana. Dios mío. Ay, señora. Tince a la gloria. Y nos despedimos con esta alabanza. Yo voy a adorar. ¡Aleluya! ¡Vamos! Dios está en control de mi vida y de mi casa. Por eso yo voy a adorar. Sí, señora. Aleluya. Yo voy a adorar en esta mañana. ¡Vamos! ¡Adórale! ¡Aleluya! ¡Bendina! Dios te bendiga. ¡Ileana! ¡Bendiciones! ¡Carina! ¡Bendiciones! ¡Mi amor! ¡Incri! ¡Bendiciones! ¡Mi amor! ¡Ven! Dios te bendiga. ¡Comparte esta palabra! ¡Comparte! 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 ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Let's go! ¡América, mi amor! ¡Un beso para ti, corazón! ¡Gaby! ¡Un beso, mi amor! ¡Yo voy a adorar! ¡Karen! ¡Yo te bendiga! ¡Un beso, mi amor! ¡Camilia Navarro! ¡Tis condiciones! ¡Ven! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Es esta mañana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios está en control de mi vida y de mi casa ¡Decláralo! Dios está en control ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Sin importar las circunstancias ¡Cuando amoras! ¡Oye! ¡Las murallas son rosas! ¡Son rosas! ¡Son rosas! ¡Cuando amoras! ¡Cuando amoras! ¡Cuando amoras! ¡Resiente la gloria! ¡Uuuh! ¡La calla! ¡Gloria! 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 ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡América! Dios está en control ¡Aleluya! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy! ¡Vamos! ¡Adórale! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡En esta gloriosa mañana! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar, mi gente, ya ustedes saben, el domingo a las 5 de la mañana, o sea, sábado amaneciendo domingo, a las 5 de la mañana vamos a estar creando, intercediendo, adorando, a las 5 de la mañana en vivo, amén, así que quiero a todo el mundo activado, quiero a todo el mundo preparado, cuando tú quieras que tu situación cambie, tienes que meterte en oración, y ese día yo me voy a poner en acuerdo contigo, y vamos a interceder juntos aquí, por los matrimonios, por los ministerios, por las finanzas, por todo, amén, queremos ver la gloria de Dios, tenemos que clamar a Dios, oh, aleluya, así que yo los invito, a las 5 de la mañana, amaneciendo domingo, el domingo a las 5 de la mañana, vamos a estar en vivo, clamando al Señor, oh, gloria a Jesús, aleluya, así que ya ustedes saben, mis amores, nos vemos mañana, a las 9 de la mañana, aquí en Renace, muchas bendiciones, y los que no han adquirido el libro, la mujer se edifica a su casa, tienes que comprarlo, porque ya casi vamos a empezar con ese libro, amén, los sábados, el sábado a las 5 de la tarde, vamos a tener las transmisiones dedicadas solamente a mejorar nuestras relaciones matrimoniales, a mejorar nuestras relaciones con los demás, amén, así que ya ustedes saben, vamos a dedicar este programa de todos los sábados a las 5 de la tarde, a mejorar nuestras relaciones, cómo mejorar nuestras relaciones, cómo mejorar nuestras relaciones con los demás, con nuestros hijos, con nuestro esposo, especialmente nos vamos a concentrar mayormente en los matrimonios, amén, así que ya ustedes saben, mis amores, tienen que comprar también el libro, Fuiste Llamado a las Naciones, porque ya vamos a empezar aquí en Renace, a estudiar las características de la gente que ha sido llamada a las naciones, así que ustedes pueden entrar a www.madelineviden.org y comprar el libro, La Mujer Sabia Edifica Su Casa, o pueden entrar a Amazon.com, que distribuye a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y comprar el libro, Fuiste Llamado a las Naciones, y La Mujer Sabia Edifica Su Casa, porque ya vamos a estar entrando en esos libros, en estas transmisiones. Dios me los bendiga, y Dios me los guarde, hasta mañana, a las 9 de la mañana, aquí en Renace.